Y el distrito continúa con el plan para generar más kilómetros de ciclorruta en la ciudad. En esta oportunidad se delimitó el carril de la Carrera Séptima, pero hay otros lugares que ya están demarcados. ¿Cuáles son? Edickson Ruiz, adelante, volvemos con usted. Pues la Carrera Séptima ya cuenta con carriles fijos para ciclistas. Estos bicicarriles están ubicados sobre la calle 53, en la calle 17 Sur y además en la calle 160. Ciclistas agradecen esta gestión. La Carrera Séptima ya cuenta con bicicarriles fijos que buscan mejorar las condiciones de los ciclistas en este correo urbial. Ah, está súper serio. Está muy cómodo para uno que hace ejercicio. Sí. Se va a dejar a los suéteres. Los conductores aseguran que esto presenta trancones. Por la buena alta afluencia vehicular acá. Sin embargo, los más beneficiados son los ciclistas. Esto nos ayuda para circular de mejor forma y nos protege del tráfico de los vehículos. La Carrera Séptima cuenta con corredores fijos de bicicarril. Desde la calle 97 hasta la calle 106, en la calle 53 y en la calle 17 Sur. Gracias. Nos vemos. La Carrera Séptima cuenta con corredores fijos de bicicleta. Gracias.